No, en principio levantar el ánimo, como te dije, están muy caídos y bueno, Boca te motiva solo. Juegos a la cancha de Boca, yo creo que ya cuando salen a la cancha, ya es una motivación esta. Y va a ser lo mismo, no vamos a resignar nada. No hay otra forma, si empezamos a dividir la pelota, tenemos la de perder. Así que a los equipos grandes y a los que juegan les duele cuando les mueve la pelota, para mí no hay otra forma de jugar.